¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo otro vídeo más de Mass Effect Andromeda. Sí señor, un vídeo que ha salido recientemente en el canal oficial de Mass Effect por si queréis ver la versión original, la cual no muestran mucho, bueno no hablan, muestran sí que muestran, pero no hablan demasiado, simplemente nos aportan un par de datos. Por ejemplo, estamos viendo un vídeo que testea el 4K, ya sabéis que es la nueva resolución, coño que no sé hablar, resolución de la cual habla todo el mundo y que va a ser la hostia y tal y cual. Aunque realmente esto del 4K no lo va a aprovechar el 90% de la gente que vaya a comprar el juego o que vaya a ver el vídeo, así que realmente no sé para qué valdrá el tema, pero bueno, se han chacado un poco la chorrilla con el tema del 4K. Vamos a hablar un poco también de lo que vemos en pantalla. Primeramente estamos viendo a nuestro personaje, el cual es un humanoide, no sabemos si es humano al 100%, obviamente, porque no le vemos el rostro principalmente, pero todo apunta a que sí que sea humano, obviamente, siempre hemos llevado humanos en la saga de Mass Effect y no creo que vaya a ser el momento de cambiarla, aunque realmente a algunos de mis compañeros o de gente que conozco no le importaría para nada que pudieras elegir otro tipo de raza para tu personaje principal. Como sabéis, antes de nada, para meteros en situación, Mass Effect Andromeda se desarrolla mucho después de los acontecimientos de Mass Effect, de la primera trilogía, por así decirlo, y no tiene nada que ver con la historia de Shepard. Esto ya lo he dicho en algún vídeo que otro, si no lo habéis visto, os invito a verlo por el canal porque tengo un par de vídeos o tres en los cuales hablo de todo lo que sabemos sobre Mass Effect Andromeda y datos que no voy a decir hoy sí que los digo en esos vídeos. Antes de nada, chicos, también deciros que, por ejemplo, nuestro personaje principal formará parte de una organización llamada Proyecto Pathfinder, la cual, su objetivo principal es encontrar otro planeta, por así decirlo, para colonizar con personas, obviamente, con personas humanas, ya que, como sabéis, después de los acontecimientos de la primera trilogía, la cosa no acabó muy bien, aunque realmente sí que acabó mediamente bien o mejor de lo que se esperaba, ¿no? Después del asedio de los segadores. Pero bueno, a partir de ahí, pues se ve que la humanidad ha ido buscando más planetas que colonizar y en Andromeda, que es esta nueva galaxia, tiene toda la pinta de que puedan llegar a conseguirlo, ¿no? Como vemos en imágenes, ahora sí que sí, estamos en una especie de zona o, digamos, una especie de instalaciones con tecnología avanzada. Ya veis que hay todo tipo de vegetaciones extrañas, como si fueran pruebas de algo, la cual no tiene muy buena pinta, pero no se entiende una mierda, ¿no? Podríamos decir. También vemos en acción el jetpack, como veis estamos saltando de plataformas. Es una especie de plataformeo esta zona rara, la cual también, como veis, como decíamos, tenemos todo tipo de plantas desconocidas. Desconocidas, ese es el dato más importante. Y también podemos observar que tiene toda la pinta o apunta a maneras de que sean unas instalaciones proteanas. Los proteanos, para quien no lo sepa, son una especie que se extinguió, entre comillas, hace 50.000 años, en los, bueno, digamos, en el transcurso de la historia de Mass Effect, ¿vale? Y bueno, pues nosotros, que somos la humanidad, pues no llevamos más tiempo, digamos, y tenemos mucha... El nivel de tecnología nuestro, por así decirlo, es mucho menos avanzado, como veis, plataformas extrañas, muy raras. Es un gameplay de Play 4, perdón, Play Squirrel, no sé qué iba a hacer. Play 4, ¿vale? A 4K, ya sabéis que la Play 4 Pro va a salir en un par de meses, la cual también soportará vídeos y juegos en 4K. Lo cual, ya digo que no mucha gente va a aprovechar, al menos de momento, pero bueno, es algo que podemos ver y que podemos aprovecharnos, ¿no? También, como veis, estamos en una especie de Bunker, el cual tiene un núcleo muy extraño, muy heavy, muy avanzado tecnológicamente. Seguimos viendo plantas también por ahí. Y, por ejemplo, ahí a la izquierda vemos una especie de núcleo extraño, el cual, pues no tengo ni puta idea de qué puede ser, pero tiene toda la brinda de, ya digo que sean tecnologías proteanas, ya que, como ya sabréis, o si no, lo digo ya ahora, en esta nueva galaxia también hay ruinas proteanas, ¿vale? Ya que los proteanos, digamos que son los padres de todo, ¿no? Son una de las razas más antiguas o la raza más antigua que se conoce en habitar el universo, por así decirlo, ¿no? Aunque realmente eso nunca lo sabremos, porque el universo es gigantesco, incluso es, podríamos decir, que es casi, casi infinito. O infinito, de hecho, así que realmente no se sabe si hay más especies aún más antiguas que los proteanos. Pues, de luego, en el mundo Mass Effect es así, tal cual. Y, como veis, una vez interactuamos con una especie de pat extraño, el cual se esconde, perdón, que me sale la voz, nos aparece una especie de mapa galáctico, en el cual tiene toda la pinta de que sea una constelación nueva también, dentro de lo que va a ser la galaxia de Andrómeda, la cual, si no entiendo mal, o si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, en el gameplay oficial dicen que es la constelación Helios, si no es esa os la pondré en subtítulos, de hecho, lo podréis ver en el vídeo original, estoy hablando un poco de memoria ahora mismo, la cual se supone, ya que no sabemos nada de la historia ni de qué hacen nuestros personajes aquí, que, por cierto, estamos viendo a nuestro personaje sin casco, en teoría es nuestro personaje, repito, en teoría. Ya sabéis que en Mass Effect podemos personalizar la apariencia de nuestros personajes. Pues, bueno, pues estamos aquí en esta especie de zona, ¿no?, de la galaxia, pues por algún tipo de misión, ¿no?, para cumplir algún tipo de misión, seguramente, la cual tiene pinta de ser muy interesante, ya que sabéis, ya como sabéis, perdón, Andrómeda va a ser un sitio totalmente nuevo y que podremos explorar al 100%, o al menos eso nos aseguran desde Bioware. Bioware, la verdad, es que ha hecho muy buenos juegos y es una empresa a tener en cuenta, o sea, Mass Effect Andrómeda tiene muy, muy buenas, muy buenas vistas y apunta a maneras. Como veis, tenemos aquí una nueva personaje también, una Asari, ya sabéis que es una de las facciones, una de las razas, perdón, que existen en el lore de Mass Effect. Y, bueno, pues en el centro, como veis, al volverse rojo, pues nuestros personajes huyen, pues así decirlo, ¿no?, retirada a tomar por culo todo. Y los drones que habíamos visto anteriormente se vuelven hostiles contra nuestros personajes, lo cual supongo que se formará parte de algún tema, algún tipo de sistema de seguridad automático, pues así decirlo, en el cual cuando nota que cualquier otra raza que no sea un proteano intenta inmiscuirse en los asuntos de la raza, pues automáticamente salta esta especie de sistema y, bueno, pues se lo peta todo un poco, ¿no? Pero, bueno, no sabemos nada más porque aquí acaba el vídeo, de hecho, aquí acaba el vídeo oficial. Pero, bueno, vemos a una personaje Asari, vemos a nuestro personaje humanoide, humano, además. También vemos un par de personajes más, los cuales no vemos el rostro, pero podemos observar que es un hombre y una mujer. Y, de hecho, está prácticamente confirmado de que nuestro personaje podrá ser tanto mujer como hombre, ya que en todas las sagas de Mass Effect, pues pasaba eso, ¿no? Así que no creo que sea la excepción. En fin, chicos, pues poco más. Sinceramente, me he hablado bastante, o sea, he intentado hablar de todo lo que vemos en el gameplay. No sé si llamará el vídeo análisis, porque realmente no sabemos absolutamente nada de lo que hemos visto. Pero, ya digo, que tiene toda la pinta de ser una misión de la historia principal, incluso, o incluso secundaria. Porque Bioware hace muy buenas misiones secundarias. Muy interesantes, sinceramente. Así que, bueno, pues sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado, sinceramente. Aunque no hayan mostrado nada, el hecho de que muestren algo, ¿vale? Algo en el cual podamos basarnos o ver qué pinta o qué tal va a pintar el juego en un futuro. La verdad es que es algo prometedor, ¿no? Pero, sin más dilación, vamos a ir despidiéndonos, chicos, porque no hay más de lo que hablar. Espero que os haya gustado el gameplay, el vídeo, el comentario. Y nos veremos, sin duda, en más vídeos. Porque tiene toda la pinta de que pronto nos van a enseñar más cositas. De hecho, creo que era el mes que viene. O incluso en este mismo, 17 de este mes, creo que decían o algo así, ¿vale? No lo tengo muy claro. Nos van a enseñar más cositas de Mass Effect Andromeda. Así que, sin más dilación, perdón, que no sé hablar. Nos vemos, sin duda, en el siguiente vídeo. Hasta el grito. Deu, 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 chavales. Madre mía, madre mía. Qué puto juegazo, tío. Madre mía, madre mía.